Y la deja Dos Santos, aparece Juárez por el medio, otra vez para Dos Santos, ya estamos en 25, casi 26 minutos de la segunda etapa, le quedó la pelota tornada, la mete tornada, buen giro, lo tiene para descontar Hernández, gol de México, gol de México Hernández, en el peor momento argentino aparece Hernández para descontar, ahora Argentina 3, México 1, gran gol de Chicharito Hernández, 3 a 1 está la partida ahora. Muy pasivo Argentina, ocupa espacios, pero no los defiende, México toca, gira muy bien sobre Demichelis, otra vez expuesto el número 2 argentino, demasiado fácil lo gambetea Hernández, que después mete un surgazo alto, Otamendi no le quiere cometer penal, pero queda retratada la lentitud de Demichelis, en este giro mortal de Javier Hernández, la Argentina descansaba demasiado en el resultado, quizás este gol le venga bien para jugar de otra manera.